¡Una chica de esta vez! ¡Oye, estoy jugando! ¡La copa de mi! Salió la A, salió la A, y no sé a dónde va Salió la A, salió la A, y no sé a dónde va Fue a comprarle un regalo a su mamá Fue a comprarle un regalo a su mamá ¡Qué boca sigue! Salió la A, salió la A, y no sé a dónde fue Salió la A, salió la A, y no sé a dónde fue Fue con mi tía Marta, tómate Fue con mi tía Marta, tómate Y ahora viene que a gritar Salió la A, salió la A, y yo no la sentí Salió la A, salió la A, y yo no la sentí Fue a comprarle un lápiz para mí Fue a comprarle un lápiz para mí ¡Ay! Y que está en la boca redondita Salió la O, salió la O, y casi no volvió Salió la O, salió la O, y casi no volvió Fue a comprarle un regalo a su mamá Fue a comprarle un regalo a su mamá Fue a comprarle un regalo a su mamá Salió la O, salió la O, y qué me dices tú Salió la O, salió la O, y qué me dices tú Salió su bicicleta y llegó antes que tú Salió su bicicleta y llegó antes que tú Y la Pasta del Recuerdo Bueno, a ver si la Pasta Porque ya vienen Ya vienen todos Porque te tenemos una gran sorpresa